El agua es vida, ¿no ve? Porque es muy importante para toda la... Grecia de 9 años y Mareli de 12 años aceleran tareas pendientes de gramática y matemáticas, suman y restan desde casa. La maestra temporal es su madre. En Bolivia, por la pandemia, fue clausurado el año escolar, pero ambas hermanas reciben conocimiento a través de su madre, maestra de una escuela fiscal en Yotau, a distantes 20 minutos del puente, un área rural en Santa Cruz. Ambas hermanas son patrocinadas por Plan Internacional. Con agua, alimentos, material escolar, mochilas y material de bioseguridad. Grecia, la menor de 9 años, tiene un benefactor, a quien identifica como padrino desde que tenía 5 años. Yo me siento feliz por tener un padrino y que nos den la ayuda a nosotros del Plan Víveres, el agua, que es más importante. Ruth Mary es la madre y se emociona al borde de las lágrimas, porque en su familia la ayuda del Plan Internacional se materializó en obras humanitarias. Todo comenzó, dice, con su hija mayor, quien recibió ayuda hasta cumplir los 18 años. Ahora es profesional y odontóloga. Feliz, ¿no?, de saber que hay una persona que lo apoya. No hay que perder la esperanza de que algún día, tal vez, puede ser que lleguen, ¿no?, a otro país fuera de Bolivia. De los más de 400.000 habitantes en Yotau, un gran porcentaje de niños son patrocinados por Plan Internacional, que lleva décadas promoviendo al desarrollo integral, con acceso a una educación de calidad. Ingrid Guzmán tiene muy claro los alcances de esta agencia humanitaria. En su familia, su nieta y sus hijos son patrocinados. Que nos ayudan más bien en todo este tiempo que hemos tenido escasez, realmente. No ha habido cómo sustentarnos, digamos, ¿no? A veces nos falta hasta para un lápiz y gracias a esos patrocinadores nos llega. Gracias. Jenny Jiménez vive en la comunidad Cachuela. Sus brazos no le alcanzan para sostener un recipiente que le permitirá acumular 300 litros de agua. Pero la gratitud por la donación para su familia es más grande y cubrirá, dice, una sentida necesidad en la zona. Son patrocinadas por Plan Internacional, institución que forma parte del consorcio de agencias humanitarias en Bolivia. Los animales lamiendo el lodo, digamos, y ver eso, duele, ¿no es cierto? Entonces, para mí es muy importante y agradecido por estas ayudas. Héctor Durán es el subalcalde de Yotau de Guarayos. Está a un paso de dejar la gobernabilidad del municipio. Muy consciente que los menores representan una prioridad para Plan Internacional, destacó el compromiso que asumen con los niños en igualdad de condiciones. Que no todas las personas tienen, quizás las personas más humildes no tienen agua potable. Con Plan Internacional lo estamos logrando hacer. Jenny Morales es voluntaria en diferentes programas de asistencia humanitaria desde la década del 90. Sí, yo quiero seguir ayudándoles, ¿no? Yo siempre soy el colaborador aquí. Doce municipios en el departamento de Santa Cruz fueron atendidos durante esta emergencia en la pandemia, incendios y sequía. ¡Gracias! Gracias.